de la justicia que es la que lucha contra la corrupción. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué interesante colectivo. ¿Cuánta gente está en el colectivo? Bueno, el colectivo aún está creciendo. Estamos ya llegando a las 50 personas entre miembros y colaboradores. Jóvenes, especialmente, de diversas partes del país. Que se activa por las redes sociales. Que se activa por las redes sociales. Ya tiene más de un año de actividad. Estamos desde el año 2017, finales. Y bueno, entre otras actividades que hemos venido realizando, como charlas, participación política en general, está esta activación que estamos moviendo. Es un llamado ciudadano que está en redes, que surgió en conversaciones diversas y que hemos recogido como para impulsar a que alguna autoridad tome la decisión de retirar el Cristo. ¿Cuál es la idea? Es ofensiva la imagen por lo que representa en realidad. Lo que ocurre... Esto no es bronca con la iglesia, esto no es bronca con la fe de la gente, sino lo que está detrás del monumento, de la estatua. Incluso diría yo que es hasta ofensivo a temas religiosos, que sigue existiendo como está tal cual. O sea, debería tomarse así, ¿verdad? Debería tomarse como una ofensa, especialmente a las personas que son miembros de colectivos cristianos o de la iglesia católica. Entender que este Cristo, que fue donado por Odebrecht en su mayoría, estamos hablando de varios miles, y otra parte, 800 mil por Odebrecht, y casi 100 mil por Alan García, aparentemente, es una muestra clara de la corrupción, es un símbolo de la corrupción y de este periodo, como mencionas, lo cual es bastante duro de ver cada día, para todos los limeños, una y otra vez. Lo que pedimos es que alguna autoridad, porque no sabemos exactamente quién toma la aposta, porque nadie dice nada, el alcalde de Lima no dice nada, el presidente Vizcarra no dice nada. Ahora, es un tema bien controversial, porque digamos, más allá de los orígenes, se ha convertido en un símbolo religioso. O sea, no ha tenido la relevancia que pretendía Alan García, que se convirtiera casi en un centro de peregrinación, en el nuevo cerro San Cristóbal, así que todo el mundo... Claro, o como el Cristo Corcovado de Brasil, pero no, no lo ha tenido, ni en tamaño, ni en popularidad. Pero lo ideal sería retirar este símbolo, que está representando lo que es la corrupción. En realidad, lo que señalan ustedes sí es significativo, ¿no? O sea, cada vez que mires ese Cristo, piensas que eso lo pagó Odebrecht, o sea... Y que es plata, claro. Es como un recuerdo de la corrupción, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo, es dinero que bien pudo haber servido para otra coima a uno de otros de los gobernantes que tuvimos, o otro de los testaferros, como Atala, que ha terminado diciendo sobre los pagos Alan García. Entonces, allí tenemos un serio problema de estarlo viendo constantemente, y es un símbolo que deberíamos retirar. O sea, me gustaría escuchar la posición de la nueva iglesia, ¿no? Porque la verdad es que estamos con nueva iglesia hoy, por lo menos con rostros nuevos. Claro. En la conferencia episcopal, con la decisión del Papa de poner nuevos arzobispos, que vienen un poco a equilibrar la postura bastante de extrema derecha conservadora de Cipriani. Han tenido pronunciamientos firmes contra la corrupción, muy claros, marcados. Han tenido pronunciamientos clarísimos en relación al tema, por ejemplo, del suicidio de García. Por ejemplo. Entonces, no estaría mal que se pronuncie sobre lo que significa para la iglesia un símbolo de este tipo que, más allá de la simbología de Cristo, es realmente el trasfondo de lo que ha podido ser el manejo corrupto de la administración pública. Cuando lo pusieron, estábamos revisando unas notas del momento, Cipriani dijo en su momento que era un símbolo de la reconciliación de los peruanos. En realidad, ¿reconciliación con qué? Aquí tenemos un símbolo de la corrupción que debería ser retirado para colocar, si es que deseamos, como colectividad peruana, como nueva clase política, como nuevo, no sé, el presidente, las autoridades, colocar otro símbolo o retirarlo para mantener un espacio como el Morro Solar, que de por sí es simbólico. Ahora, bien delicado, ¿no? Retirar una imagen religiosa, ¿no? O sea, como... O la religiosidad que tiene el pueblo peruano, sí, ¿no? Podría ser complicado. Pero yo no creo que la gente lo haya visto así, ¿ah? O sea, como dice Nicolás, y como creo que lo has puesto tú también, no ha conseguido el propósito, si quieres, místico. Exacto. O sea, no, 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 yo no siento en la gente, uy, el Cristo del Pacífico, entonces me voy a ponerle una vela, uy, el Cristo del Pacífico, entonces me voy a pedir un milagro, uy, el Cristo del Pacífico, entonces me voy de rodillas a ver si me hace el milagro en mi vida. No, 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 hasta ahora no he sentido ese engarce entre la figura y la religiosidad de la gente. Ni siquiera de Chorrillos. No, no, no. Menos de Lima y menos del Perú, por lo menos por ahí eso no hay. No creo que sentiría la gente como que le está citando. No creo que es reinaugurar el... El espacio. Reinaugurar el Cristo y titularlo, ¡Líbranos, Señor, de la corrupción! Y lo pones el título abajo. El asunto es que eso ha costado 900 mil. Eso ha costado 900 mil. Y ahí hay 800 mil de Oderech, y lo de Oderech ahora mismo la gente lo tiene más en piel que cualquier otra cosa. Si hay congresistas que exigían que Oderech saliera completamente y no pudiera participar de obras, ahora me pregunto yo si es que aceptaría... Lo delicado es qué pasa si tú puedes acreditar que de alguna manera esos 800 mil fueron parte de algún tipo de pago. ¿Vino de la caja 2 o no vino de la caja 2? Y así hubiera venido de la caja 2, ¿no es cierto? Porque tú puedes, como, es decir, han utilizado el mantener prisión preventiva, graña y las constructoras del club de la construcción para limpiar sus contabilidades, ¿no es cierto? Para mostrar como legales pagos que en realidad fueron destinados a comisiones ilegales, ¿no? En eso han estado chambeando y en eso tienen responsabilidad jueces como Carcausto, ¿no? Que cortaron los procesos de previsión preventiva, pero el tema es que no necesariamente tenía que venir de la caja 2 para corresponder al estado ilegal, ¿no? ¿Y qué tal la reacción en redes, ah? En realidad ha sido positiva, tanto a nivel de cada una de las cuentas individuales de los miembros del colectivo. ¿Hay numéricamente, hay mucha gente respondiendo? Sí, hay mucha gente respondiendo pidiendo que se retire. Y luego qué hacer con, ya es... Pero dime, debe haber algunas, no sé si pocas, algunas voces que estén en desacuerdo. Hay algunas... ¿Qué opiniones son las que manejan ellos? Menciónalo, el tema de la santidad, digamos, de la imagen de Cristo, pero al fin y al cabo, lo que queremos es resaltar de que no es por un tema religioso, sino es que es Odebrecht la que financió esta estatua, es Alan García quien aportó también aparentemente. Tenemos un símbolo ahí de dinero mal habido, mal ganado a través de obras que fueron compradas. O sea, complicado ir a persignarse frente a esa imagen sabiendo que aquí está el billete de Odebrecht. Es bastante complicado, ¿no? Entonces, si queremos pensar en un nuevo tiempo de dejar atrás esos aspectos de corrupción, esos aspectos de indecencia en política, deberíamos tal vez retirarlo. ¿A quién le compete eso? ¿Municipalidad de Chorrillos? ¿Municipalidad de Lima? Ese es el punto. Entonces, nadie hasta ahorita... Pero ese espacio público es de manejo de quién? De la municipalidad de Chorrillos, me imagino. Parte de la municipalidad de Chorrillos... Y la otra... Pero la otra instancia tendría que ser la municipalidad de Lima, ¿no? Es decir, la conferencia episcopal, creo, sobre esto, ¿no? Y tendría que decir algo, ¿no? Sería importante que diga algo. Ahora, lo que a mí me parece extraordinariamente valioso es la... Es decir, el gran problema en el Perú es esta crisis de representación política, ¿no? Porque está claro que la gente que está ahí sentada en el Congreso no representa a nadie, ¿no? Por lo menos yo no creo que haya alguien que se sienta representado por esta clase política. Y además, la política ha terminado refugiada en los ministerios y en el Congreso. Pero la política no se hace en la calle, no la hace la gente en función de sus intereses. Y por eso iniciativas como la del colectivo de ustedes son valiosas. Son canales para que los ciudadanos... Y el nombre me encanta, además, es momento, ¿no? Después, ahora es el momento en que hay que hacer... Que me cae el lafichero... Sí, claro. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el hecho concreto, el asunto es que hay que exigir dignidad, o sea... Es que hay que exigir... Yo no puedo mirar, digamos, a ver, una plaza pública... Por ejemplo, lo de Irsa. Lo de Irsa es un insulto. O sea, uno no podría recorrer Irsa, la carretera, y decir, qué linda mi carretera, cuando sé que me está costando el triple, no sé cuántos años luego paga estos desgraciados rateros. O sea, algo tengo que sentir porque si no estoy en la luna. Y no necesitamos gente en la luna, estamos gente acá haciendo cosas y, por supuesto, indignados por lo que pasa. Muchas gracias por estar acá y, por supuesto, queda abierta la controversia. Vamos a escuchar todos los puntos de vista sobre este tema. Gracias, Cristian. En este, como en todos, porque así hacemos las cosas en éxitos. Escuchamos a todos. Vamos a la pausa para escuchar al Tigrillo Navarro hablar de deporte. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!